¡Suscríbete! Pero bueno, el día de hoy vamos a traer como le estoy viendo el título Cómo hacer Quiz Cup En lo que vendrá a ser Call of Duty Black Ops 3 Como ya saben en Black Ops 2 casi casi lo mismo Pero aquí les voy a traer unos detallillos Por ahí para que entienda más o menos cómo hacer El Quiz Cup, si no lo han hecho en Black Ops 2 Se le va a hacer un poquito más difícil y si no lo han hecho Ni en Black Ops 1 ni en Black Ops 2 Pues les costará muchísimo trabajo, así que vamos a hacer Una pausita y volvemos una vez que estemos listos Bueno chicos Estamos de vuelta, estamos aquí ya lo que vendrá a ser El Quiz Cup El Quiz Cup, ok, la verdad está bastante sencillo He estado practicando un poquito, hay 8 bajas que he hecho hace un momento Y lo único que tenemos que hacer prácticamente Es apuntar, como queriendo apuntar Apretamos el gatillo este de abajo Este gatillo y cuando apuntemos Toma, le aplicamos aquí El que es para disparar Y se va a disparar el arma, es bastante sencillo Es como queriendo apuntar y luego disparar Y luego disparar, ahí platiquenlo tantito Con bots, lo voy a recomendarles que lo practiquen Con bots y no quede ser a jugar así como Así en partidas públicas, ya que en partidas públicas Lo van a hacer pedazos, ya que es de costumbre Que pase esto Con los jugadores que son nuevos en el Quick Ok, yo cuando iba a comenzar en el Quick Me metía a la partida de Sersha and Destroy Y obviamente pues me iban a hacer Completamente caca Ok, aquí podemos ver que no mató nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, lo triple! Es buenísimo, es buenísimo el placotirado Como pueden ver con las mejores que le he puesto ahí mismo La verdad es que mata bastante Puede sacarte hasta, no sé, una racha increíble Con esa clase que he hecho yo La verdad es que, ¿qué hacen las bolas blindadas? Que atravesen más paredes Más partes, que pueda atravesar más paredes Las paredes sin dificultad Y bueno, esto hace que mates más fácil Y de menos balas, ok? Ya que hay veces que tienes que meterle como hasta tres francados Para que le llegue el disparo Y con este mismo pues ya le matas una bala fácilmente, ok? Y hay veces que te ocupas de dos Pero es porque no le estás dando bien, ok? Puede que le des en el pecho Y pues mata de menos Ahí son cosillas detallidos que hace el juego, ok? Así que bueno, como pueden ver Deja ahí todos tirados Y aquí, aquí me parece que ve a alguien Que acabo de dispararle Ahí estás Ahí estás, nada, nada Y otro, ahí estás, ahí estás Papá, venga, vamos Voy a ver ahí de un tiro Ahí estás, ahí estás Máquina de guerra apagada Venga, vamos Es una completa pasada Yo en partidas públicas No me gusta jugar con francotirador A menos que se haces en el destroy Ya que ahí se pone bastante, bastante bien Pero eso es algo más que daba Para hacerles un tutorial de como Pues ese es el tutorial, no? No quiero hacer un video jugando Luciéndome con el francotirador En partidas públicas Solamente que va a hacer esto Aunque puedo traer su montaje De, no sé, de tic-ture De, 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 de quizco Una cosillas ahí Uy, ay Dios mío Es que si no podía con los dos Obviamente era bastante difícil Eh, pero bueno Ya saben, lo que tienen que hacer Es nada más apuntar Y disparar Ok, ya vi como que ni no apuntar Y disparar Entre menos tardes apuntando Es lo que me hace el quizco Quizco es no apuntar Quizco es como que vino apuntar Y disparas automáticamente Ok, como pueden ver ahí Está bastante basada Es decir Y yo la verdad Eh, es bastante difícil El quizco comparándolo Con el de Black Ops 2 O el de Black Ops 2 Latinaba cualquier persona O sea, era facilísimo Luego no le han quitado Cosillas a los francotiradores Que teníamos en Black Ops 2 Y les han, este Añadido cosas Pero también le han quitado Sobre todo Lo que deberían ser Las carencias de De ayuda de tiro Eh, cosillas ahí Que nos ayudaban bastante A matar al enemigo Y como pueden ver Se me va un poquito la mira Y pues como ya era de costumbre En Black Ops 2 No se te iba la mira Para nada Era muy difícil Que se te juegues en la mira Y no costaba nada De trabajo, ok Así que bueno chicos Eso sí o todo Es un pedazo de trucazo Bueno, no es truca Es un tutorial De como hacer quick Eh, la verdad Estaba sencillísimo Y bueno Eh, practicarlo con bots Ya que con bots Es mucho más fácil Y una vez que se sientan listos Digan Estoy listos para ser como papagallos Y ser mucho quick Eh, pues se mete una partida pública Y se la juegan Ok, como pueden ver Ahí se me va un poquito La mira Se me va un poquito Hardscope ¿Qué es Hardscope? Hardscope es cuando Le quedas apuntando mucho tiempo Como unos 10 segundos Ahí, ahí un poquito más Por eso les digo Que soy ganas Esto ya no es quickscope Esto ya es Hardscope Eh, así que por eso mismo Yo recomendaría Ay, Dios mío Me quema, me quema Ay, se quemó solito Ay, se quemó solito Pero bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y es que la verdad Es que no tengo clases hoy Así que Voy a estar preparando unos videos Probablemente para mañana Probablemente para pasado mañana Probablemente para el lunes Probablemente para las próximas Ay, para los próximos días Eh, que espero que se ponga bien Por ahí Pero bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete!